El mundo en que vivimos está repleto de cosas inexplicables y aterradoras. Nos hace sentir pequeños e insignificantes ante lo paranormal. Cualquier descubrimiento que hagamos, sea provocado o no, nos queda grande a cualquiera de nosotros. Y es que, en ocasiones, es mejor no perturbar a los seres del más allá. En algunos casos se abren portales y permiten el viaje entre su mundo y el nuestro, provocando el caos y atemorizando a todo ser viviente que se cruce en su camino. Empezamos la recopilación con la historia de Josiah Worley, un joven estadounidense que vivió una serie de sucesos paranormales en el interior de su casa. Una de las noches se encontraba grabando un breve vídeo antes de irse a dormir, cuando una serie de sucesos empezaron a inquietarlo. Las luces empezaron a apagarse solas, y una extraña voz de una mujer le responde susurrando a escasos metros del joven. Parece que algo lo acompañaba durante esa madrugada. Esta es la primera de muchas evidencias que Josiah vivió durante semanas. El joven estadounidense decidió incluso mudarse a otra vivienda para intentar acabar de una vez con los sucesos paranormales. Lo que Josiah no se esperaba era que la entidad viajara con él. La siguiente grabación es la más escalofriante y la que más terror ha causado al joven. Se encontraba en la cocina cuando de repente, uno de los cuchillos sale disparado y cae de punta contra el suelo. Sin duda alguna, es una de las experiencias más aterradoras que pudo vivir y se convirtió en la más peligrosa. Ok, entonces, voy a decir que estoy estúpido por beber ese cuchillo que se cae de punta contra el cuchillo. No. 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 Esto es todo porque, hombre, esto está siendo peligroso, bro. Estás a cortar a ti. Tienes que ser cuidado. No. El conductor Dani Ramírez estaba realizando un viaje de largo recorrido con su tráiler por una carretera en Oregón, Estados Unidos. Decidió hacer una parada e intentar descansar durante unas horas antes de reanudar su viaje. Lo que no se imaginaba es que algo escalofriante escondido entre la gran densidad de aquel bosque podría interrumpir su descanso. Muy atento a lo que el camionero pudo escuchar desde las afueras del bosque. No. Si, hay cosas de vuelta en el workers de la casa. Deja estar en el 97 en la resta. Y, uh, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? What theuish is. Starting to regret that I stopped. de este restaurante. ¿Y ellos dicen que el Bigfoot no es real? No quiero poner mi armado en la tienda. Según cuentan las leyendas, y relacionando el sonido que Danny pudo grabar aquella noche, parece tratarse de la legendaria criatura Bigfoot. El mar es uno de los lugares más oscuros e inexplorados del planeta. Se estima que tan solo se ha explorado un 5% de los océanos, por lo que el 95% del fondo marino está todavía sin explorar y sin ser visto por los humanos. Imagínate la cantidad de criaturas que pueden estar habitando en las profundidades, y sobre todo los eventos inexplicables que están por transcurrir. Una muestra de algo escalofriante ocurrido en el mar fue captada por Giselle Azueta, una joven que trabaja en yates y suele compartir sus rutinas a través de su cuenta. A Giselle le ha tocado convivir con extraños y perturbadores fenómenos durante sus viajes. Giselle. 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 Sin duda, la experiencia más escalofriante fue durante una madrugada en la que ella y su equipo estaban de guardia. Los radares empezaron a captar la presencia de un misterioso barco. Pero en este radar... ¡Y ya desapareció! ¡A las 3 de la mañana! ¡No mames! ¡No mames! ¡A las 3 de la mañana en punto! ¡No mames! ¡Me puso la piel chiquita! Esta es nuestra línea, ¿no? Esta es nosotros, en el medio. Entonces, nosotros estamos en medio, y siempre si se cruza algo alrededor de este radar, es cuando sabemos si hay tráfico, si un barquito viene o no, todo, y acá igual. Entonces, ese barco que apareció, apareció en los dos radares, pero desapareció al minuto. O sea... O sea... O sea... WTF ¿Crees que pueda tratarse de un barco fantasma? ¿Por qué desaparece justamente a las 3 de la mañana? ¿Crees que tiene algún tipo de relación? Numerosas historias se han contado sobre los barcos fantasma. Únicamente suelen ser detectados por los radares, pero misteriosamente desaparecen en cuestión de segundos. Es justo lo que Giselle grabó, y lo que describe en sus historias. ¿Alguna vez has tenido algún encuentro así?